¡Vamos Marielita! ¡Dispara! ¡Vamos Marielita! ¡Vamos Marielita! ¡Vamos Marielita! ¡Vamos Marielita! ¡Vamos Marielita! ¡Vamos Marielita! ¡Valentina! ¡Apígate! 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 ¡Vamos Marielita! ¡Vamos Marielita! ¡Valentina! 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 Valentina, apégate, Valentina, apégate, apégate. Vamos, vamos, vamos. Topa, tapa, tapa. Valentina, apégate, apégate. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale, pégale, dale, pégale, dale. Que no caiga, que no caiga, que no caiga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Andá, 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 lleva, 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 lleva. Vamos, cielo, cielo, cielo. Cielo ahí, cielo. Andaría, andaría. Ahí, ahí, ahí. No bajes, Mariela, no bajes. Ahí, ahí, Mariela. Para que no corran mucho. Vamos, vamos, cielo, pegales, hijo, cielo, cielo. Vamos, cielo, dale. Vamos. Conela, conela. Si hace. Si le pega arriba, si le pega. ¡Está bajado! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Regresa, regresa! ¡Regresa! Mariela, vente, para armadarse la faja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Está bien! ¡Está bien! presiona, presiona sigue, sigue, sigue pégale, pégale, pégale pégale sigue, sigue, presiona, presiona ciego, ciego, ciego ciego, ciego ciego ciego, ciego un poco, ciego ciérrate, ciérrate un poco, ciego valentina, valentina, valentina valentina, regresa, regresa, ahí, ahí, atrás de ella regresa, regresa, regresa Lleva, Lleva, Lleva. Conde? Conde? Regresa, regresa, regresa! Date la vuelta, date la vuelta! ¡Anda! 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 ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Anda! 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 ¡No! 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 ¡No Patea, patea. Presiona, presiona. Ya. Ya, ya, ya. Buena, buena, buena. Buena, buena. Vamos, vamos, juega. Número 14 hizo el gol, profe. Valentina, Valentina, ahí segura. Número 14. El puto ser. Nadia, Nadia. ¡Vamos! 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 ¡No! Aquí, pero no salgan de la caña.